El año finaliza y es uno de los mejores motivos para rodearnos de familiares y amigos para celebrar, pero también para reflexionar sobre lo que hicimos y lo que nos falta hacer. Nuestro deseo es que sigamos compartiendo y soñando juntos un Palpara Mejor. Te invito a que en este año que empieza trabajemos juntos para seguir construyendo la ciudad que vos y yo queremos. ¡Felices fiestas!